Los 4 mil millones de pesos de un juicio ganado por 375 profesores que reclamaban sus remuneraciones impagas desde el año 2010 serán completamente cancelados en marzo de 2019 por la Corporación Municipal. Así los anjó un acuerdo entre la corporación y la parte demandante que ya en septiembre consiguió el embargo de más de mil millones de pesos de la subvención escolar y puso en vilo el pago de los salarios de los trabajadores de la educación. La verdad es que porque creo que, porque no se hizo antes, no podría, yo no soy el indicado creo yo, para resolverlo y para dar una respuesta. Toda vez que nosotros siempre estábamos dispuestos a dialogar con la contraparte. Así va el pago y quedó el acuerdo. 1.109 millones que ya fueron embargados por el tribunal para pagar parte de la deuda. El 30 de noviembre la corporación pagará otros mil millones, el 31 de enero de 2019 otra suma similar y en marzo los 990 millones y fracción pendientes. La pregunta es, ¿con qué dinero se pagará? El secretario general de la Corporación Municipal se negó a hablar del tema, dijo que no quería hacerle daño al sistema. Mira, la verdad es que siempre cuando se le reconoce los derechos a los trabajadores, yo creo que es un buen mensaje y la verdad es que a nosotros nos tiene satisfechos porque es justamente lo que hemos solicitado en los tribunales de justicia. De esta manera, el juicio más millonario que aquejaba la ya difícil situación de la Cormupa queda cerrado. Eso sí, como todo tiene cláusula, en caso de no cumplir con el acuerdo, el tribunal podrá pedir el cumplimiento forzado del mismo y también aumentar la deuda en un 150%. Gracias.